Pero puede existir la tiránica O de retiro los dos muñecos Los tres muñecos de retiro Sí, eso yo iría más Y con full escudo, hijo de puta Voy full daño Yo diría que más va por ese lado Voy full daño con desechizar o incurables Desechizar diría yo ¿Vos juegas incurables? Sí O los dos jugamos incurables Y yo tengo para desechizar también No, yo diría que mejor desechizar, hermano Hay un eni, ¿eh? Sí, porque si le sacáis el boost Le vais sacando el boost, no estaría mal Vale, confío, pa Vamos Nico, hoy último Voy a empezar ¿De qué es? Mira ese eni, mira ese eni Las resis que tiene, 5000 de vida Lleva el vivido de mierda Ese ocra, hermano Mira ese ocra de zil, hermano No, ya empieza el humilde de mierda Pero mira esa vida, hermano ¿Qué hace con menos de 4000 de vida la basura? Ahora le pega 5000 por... Boludo, mira yo ¿De dónde llego el 4000? No, 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 pero Parece que este tipo ¿No has visto que Los tipos ahora van con flechas de juicio? ¿O la obra de full fuerza? Que esa mierda pega sin línea de visión Y si es como un pulsar Pero sin línea de visión Y distancia Ya, le faltaría el pandita ahí Solo el panda ocra Rotazo Ah, no, no es sin línea de visión No, creo que no es sin línea de visión No, es con, con, con Está muy roto Ah, claro, sí No, es que hay una parte de clase Parece que te dejaba sin línea de visión Era re rota la base Pero hermano Estamos en coli Puede pasar cualquier cosa acá Pero tiene muy poca resist, eh Van full daño los tres Al parecer, no sé Eso Aguante el púrpura Aguante el púrpura por dos Ojo, me dio 150 de potencia No le pegaste al Nico Se perdió la esencia Que justo entrecabó Ahora le pego un abordaje Para nivela Le ponía un abordaje Porque no le había pegado turno 1 ¿A quién bosteo? Ay, no Ay, no No, empezamos con Ya se está muriendo ¿Quién le bajó ya Mil de vidas, boludo? El hijo de puta Me bajó como 500 ¿A quién le doy peato esto? Eh, el Nico, Nico, Nico Vale Termina acá, gordito Sí ¿Y la bombita? Te la metí en el culo Ahora va, pa Ahora va, pa No, pero la bombita Poneme en algún lugar Donde puedo hacer remisión Gordo, tetón No, no, si ahora No le doy remisión Le doy el otro Bien que la pudiste dejar acá Para yo usar una marea Cabeza de Sí, pero ahí le da El hechizo este Acuérdate El que me dio a mí Pero le daba yo Marea, gordito Tontos Bueno, visante Basura Dale, pensá Tontín Individualista de mierda Te pego la bardoja ahora Joder, puta Me va a bajar más Todavía de vida El hijo de puta Me va a bajar más Más mis aliados Que el otro equipo Nico, ¿me va a portal? ¿Así voy? Me sirve El mismísimo vivido Tipo, ponen el portal Acá, mirá En el medio Porque acá le doy a Lenny Lo dejo Lo puedo dejar a Lenny acá Sí, pero Lenny Es Lenny Ya Pero ya sacaría escuditos Pa Es que igual es como Un poquito al pedo Pegarles, eh Porque tiene la primera Al soba no Al soba no tiene nada Ah, tiene la pura Primaradita entonces ¿Qué sirve tipo para ello? Me sirve Me sirve más todavía Le pego a los dos Crítico Buena idea Buena idea, la verdad Apaga Ya, agarra No entendía Si lo voy a jugar No sé por qué No me sorprende A mí tampoco Ah, el retirador No pidas Porque te van a empezar A retirar más No la bufe No la bufe La verdad Mira Le voy a dar a Locra Le saca todo el boteo Uy, suerte con eso Tres turnos dura El hechizo del orto Igual se mete La máscara al portal Ah, casi Casi que no No era mala idea Meter la máscara al portal No, la verdad Que el papel La mataba Eso sí Uh, Rigolino 4, 5, 6 1, 2, 3 Igual si te pones Si te pones ahí No te haces mucho La verdad Me regala, amigo O no deberían mucho Dale, cagón No, pero yo soy de papel O sea, me agarro nocturno Me puedo matar Ah, yo también Cagón Te jodo acá, amigo O una más de la izquierda Ahí está bien ¿Qué se le fue a Locra? Todo No, todavía tiene disparo Procuraste, yo no tiene Uy, no Ay, no Bichito de lujo Dejo de Locra Ya, pero no hay disparo lejano No, no Esa es la que decía yo Esa es la que decía yo Se nos muere el papel, boludo Todos lo están viendo Y yo lo dejaron así, amigo ¿Por qué no me dejan ni jugar, hermano? Qué mal servís Intentá terminar por acá Si el Nico te cura Ah Mirá que yo voy de nuevo A este turno Digo para todos, ¿eh? Andame No me dan los pa, ¿no? Quédate de acá Si puedes Quiero hacer Es que quiero hacer Una cosa muy cochina, hermano Perdón ¿No te habían señalado A una posición, gorda? No No podía secar más No Hagamos Solo secó, ¿no? Sí Que quería curarme, perdón Pero a ti él te va a curar más, boludo Pero poco se habla Que me curé 500 ¿En serio? Por una casilla te curé Casi Ya, pero Acuérdate que Locra No tiene disparo lejano, ¿eh? Che, están empezando a correr atrás Me están poniendo nerviosos No, tenés que traernos uno La máscara va a entrar a portal Si entra a portal La de esto, no Nos traemos Lenny Y lo comemos Aviso ¿Viste lo que puso la Julieta? Y ¿Qué comedorás? Bus Bus Eso me gusta ¿Opa? No ¿Sería algo? Falta tres segundos Que voy a Vale, vale ¿Le pego el portánico? Uy, el sobal Uy, bichito de luz ¿De qué era? Nico ¿De foo, no? ¿Le pego el portal? Eh, sí ¿O pasa nomás? Sí, mejor que pase Ya tengo la jugada, pa Tranca Ah, pero Asistencia, ¿no? Sí, sí Estaba pensando eso mismo Yo literal Me estás comiendo la cabeza Para decir ¿Cómo lo puede traer? Igual ese ocre Si quiere pegar Como me pegó a mí Tiene que Tiene que quedarse Ahí donde está Y no llega Ni cagando, bro ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cuánto le pegará a uno? Ah, le alcanzó a pegar uno F Ya Es que el tiempo no me ha dado Quería ver si podía Hacer otra cosa No tiene absoluta No me tiene ángulo La acabó La acabó Se movió pa'l culo A ver por qué no está acá La acabó No tiene alcance No tiene alcance Le cae el turro solo Flecha de concentración Va a pasar turno Disparse No tenía flecha de concentración No era más fácil Le pegan al tima Le da conmigo El hijo de puta Le da conmigo El hijo de puta Puedes pasar por tales Si querés Eso mismo iba a ser Vamos a hacer la cochina ¿Qué pegan más a esa mierda? Sí, sí, sí ¿No te podías poner otra bomba entonces? Sí, pero gastaba mucho pa'l No sé si me daba pa'l Pa'l volver No ¿Dónde me pongo? ¿Estás seguro que ahí? Listo, vamos a poner entonces Esto por acá Si es pa'l molestar De Lenny que va a curar Al Zobal como si nada Al Zobal ya le quité todo el boost El otro de niña Ah, mira Lol Buenísimo Lol Me puso estado incurable Amigo, ¿qué? ¿Qué haces con palabra de vuelo? Sí, sí Eso mismo iba a decir Pero eso mismo iba a decir Sigo teniendo daños No sé Tengo para todos, ¿eh? Tenía para todos, ¿eh? Che, Nico Literal, Nico ¿Te dará el turno Hasta para dejarme un portal? Se la ponía re complica No Pues ahora nos cura Nos curamos todos ¿Cómo dijiste? Sí, puede dejarme un portalito O algo O pegarle a alguien que pueda, no sé Sí, trae a Lenny Worthy Uh Ah, pero va al Zobal, ¿eh? No Rejugado el Nico Sí, la verdad que sí Vale Ah, pero está la baliza, ¿eh? Esos escudos De un abordaje Ok Ah, y el arreglo Igual tenés que matar la... Dame existencia Y ahora No, pero me acabo de usar O pillarle la diagonal y ya fue ¿O ahí? Le voy a dar al Zobal, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y si le hay una marea? ¿Y placa de alocra? No es mala idea Ay, que lo maté, brudad Hola Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Raza de mierda ¿Qué hace? No sé, amigo Tiene problemas No sé qué hace, ¿eh? No sé qué hace, ¿eh? ¿Qué hará, no? ¿Se va a botear? ¿Qué hace el hijo de puta? ¿Qué hace el hijo de puta? Vale Dudoso El Nico fue tanqueando hace dos turnos Y nadie se está pegando ¿Qué pasa? Literal, ¿eh? Ahora lo curó para... Asiento débil, Nico Nico Me muero, Nico Uy, me sirven esos daños finales, ¿eh? Ah, bueno Me veo como bostea y mete en combo Easy Qué calidad Poco se habla que... Poco se habla que con portales a Lini De una bordada que le bajaba 3K, ¿eh? Uy, sigue vivo Se quedó en el portal O sea, en el glifo Cherico, dejáme los portales para Locra Porfi, porfi, porfi Lo descojo No, de un abordaje Lo deja como en 3 de vida, hermano Si es que no lo mata, hermano Y dame 100 de potencia Si te da el tiempo No quería nada Está, pero 100 de potencia me lo daba Ah, no te placa Leni Igual está más fácil para dejarte para Leni, ¿eh? Yo quiero Locra El Leni cagón Y se lo dejo ahí Listo Quiero ver el damage Mmm, no llega por 1, ¿no? No, pero mejor Leni Tipo de guachín Ah Ay, bichito de lugo Ay, bichito de lugo Que la fuerza te acompaña Chicos, me siento débil Ay, como nuevo Estoy pensando en cometer a Locra, hermano Pero no tengo con Ah, pero es que le toca ahora Amigo, con los escudos Más la cura que me hice Me curé más de 1200 Y sin ser 20 Poco se habla Poco se habla Ah, bueno Va con arco vuelo El vivido de mierda ese Ok No le salió perseguido Era crítico Poco se habla A ver Lo tenés que hacer así Así Pasar Bombita Ítima voz, ¿no? Eh, no Puedes meterlo con ese Ah, que lo vas a traer Con el hechizo de agua, pa Sí Llega hasta ahí Pensé eran 3 casi yo Ploteémonos Cabo Voleteé basura No, es un hechizo De un espadazo Un hachazo No sé qué es eso Eh, ah, podría haber sido De hecho con ese lo he matado Pero le dejé al Nico Para la liberación Claro, está todo pensado ¿Viste? Chicos, yo estoy jugando Desde esta posición Desde el principio Yo digo eso Listo ya Ahí Nico, libéramelo Me tiraron un rollback, chicos Ojo Nico Que con cualquier cosa lo matáis Tiene más resist aire Digo eso, no Ay Ay No 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 Te voy a llegar Te voy a llegar No Yo sé que llego Uy buenísimo Acá estoy Uy buenísimo Al otro lado del mapa Hermano Y me muero Uy se muere Uy se muere de la emoción Muchas emociones Muchas emociones compartidas Ay Dios